Vamos a ver cómo están ahora las cosas en nuestros puntos de directo, porque para las próximas 24 horas la previsión dice que va a seguir bajando el termómetro. Empezamos contigo en Navia, Eva. No, perdón, contigo Luis en Oviedo. Ah bueno, no, si quieres tirar con Eva, no pasa nada. En total, para lo que te voy a decir, que estoy enfadado siempre que doy el tiempo. Perdón, perdón. El año pasado fuimos a Covadonga, le pusimos a nuestra estampita una velita.